El sindicato 1 de Estibadores de Valparaíso de la Unión Portuaria de Chile, convocar a la gente y hacer presencia para impedir estas acciones anunciadas por el video de José Agurto de la Unión del Bio Bio. ¿Qué se ha acordado, Roberto? Bueno, después de una gran asamblea y un largo rato, ¿cierto?, conversando con los trabajadores nuestros, hemos decidido, ¿cierto?, de que en virtud de la amenaza que han tenido los trabajadores y dirigentes sindicales del Bio Bio, es que nosotros hemos ido conjuntamente con seis sindicatos más, es enfrentar, ¿cierto?, el tema. Si ellos nos agreden, nosotros nos vamos a agredir fuertemente. Nosotros creemos que ha llegado el momento de que Valparaíso debe, ¿cierto?, debe ser defensor, los trabajadores deben defender el puerto de Valparaíso y, es más, no solamente defender, ¿cierto?, los sindicatos o la gente que está trabajando, sino que también apoyar de que las cargas, ¿cierto?, no se han llevado a otros puertos, porque esto, como dice por ahí un video, lo que hoy día pretenden con esto del Bio Bio, es solamente por parte de la octava región y de San Antonio, quitar las cargas al puerto de Valparaíso. ¿Y qué le han parecido las declaraciones de José Agurto Vocero de la Unión Portuaria del Bio Bio, que ha señalado en este video, Roberto, en estos términos tales como pueden haber enfrentamientos entre trabajadores e incluso muertos, dice él? Bueno, para eso nosotros encontramos que las declaraciones de José, no sé cuál es el estilo de él que tiene ahora. Yo lo conozco mucho tiempo y la encuentro destemplada, destemplada porque es lo que está hablando, ¿cierto?, de que podrían haber muertes en Valparaíso. Para eso nosotros lo hemos contactado con todas las organizaciones, ciertos superiores, en este caso lo hemos contactado con los gerentes de los terminales, la Gobernación de Puerto, la Gobernación Provincial, el Intendente, Carabineros, investigaciones, para ver la posibilidad, ¿cierto?, de que por parte de nosotros no queremos enfrentarlo, pero si él viene a enfrentarlo, sí lo vamos a enfrentar. Y creemos, ¿cierto?, que si algún trabajador nuestro sale herido, nosotros tenemos recursos de protección donde lo vamos a hacerlo validos. También aparecen algunas declaraciones en este video emitido por la Unión Portuaria de Chile, donde él denosta y amenaza a uno de los empresarios de Ultraport, incluso dice, hay que voltearlo. Esto puede entenderse de múltiples maneras. Bueno, nosotros y él, a contar de ahora, vamos a tener que cuidarlo, porque si le pasa algo, alguien va a tener que pagar la cuenta en esto. Yo creo que, para los efectos de él... ¿Cómo considera esta amenaza contra el señor Fonapen o alguno de su familia? Bueno, yo creo que es una amenaza de un puerto en buque. Nosotros creemos, ¿cierto?, que la familia Fonapen, y especialmente Fonapen, en Valparaíso, ha sido, ¿cierto?, y ha creado mucho empleo. En términos de la relación social empresarial, el sindicato ha sido, ¿cierto?, ha sido uno más beneficiado en términos, ¿cierto?, de todo lo que él ha dado, ¿cierto?, y ha tenido la posibilidad de generar con el sindicato. Yo creo que lo que él hizo, nosotros entendemos, ¿cierto?, de que yo lo que le diría a José Aburto es que se preocupara, ¿cierto?, por casa y no por el resto, porque lo que nosotros entendemos, ¿cierto?, es que José Aburto hoy día está trabajando con una compañía, ¿cierto?, sudamericana, donde él tiene que entender con su conducta de clase, es que si sudamericana también se enriqueció en dictadura, y lo que hizo simplemente pasaron los buques para que fueran a fundear un montón de chilenos y chilenas que lo fueron a tirar, ¿cierto?, al mar, y se enriqueció de esa forma. ¿Por qué él entonces no echa, ¿cierto?, a las sudamericanas o las gerencias o los dueños, no lo echa del país? Lo que nosotros tenemos que entender es que con ellos, ¿cierto?, tenemos una excepción de empleo, lo que nosotros tenemos que entender con ellos, ¿cierto?, que hoy día son los que participan, ¿cierto?, en la concesión de los terminales, por lo tanto, lo que nosotros queremos es empleo, no queremos volver al pasado, pero si él quiere volver al pasado, es que tiene que entender, ¿cierto?, de que Sudamericana ha sido una empresa, ¿cierto?, que ha hecho y ha deshecho, ¿cierto?, en dictadura. Bueno, lamentable cuando se llega a estos términos de prestigio, por el respeto que todos los chilenos debemos tener con las empresas que nos dan trabajo, en otra parte del video que usted lo ha mostrado hoy día a los trabajadores del sindicato, el señor Agurto también señala que está inquieto porque hay cuatro puertos que todavía no han adherido a las paralizaciones nacionales, y cuando él va hablando, dice, Roberto, que él querría un paro nacional que pusiera, se entiende, algo así como en jaque al país. Bueno, yo le diría, ¿cierto?, en eso a José, que nosotros en un momento terminado y en la confianza que tenemos los dos, nosotros un día convocamos, ¿cierto?, los convocamos los dos a conversar un montón de temas, él no apareció. Lamentablemente nosotros hoy día, la organización del sindicato, ¿cierto?, tiene diferencias de fondo con ello, tiene diferencias que en algunas cosas, ¿cierto?, él puede tener razón, pero el cómo llegamos a la meta tenemos la diferencia, porque nosotros no podemos estar hablando sobre la base, ¿cierto?, de un acuerdo firmado con la mano y borrarlo inmediatamente con el coho. Nosotros aquí en Valparaíso tenemos una relación con las empresas, ¿cierto?, y el futuro corto. Nosotros creemos que hay muchas cosas que son posibilidades de él, pero debe conversarla, no debe actuar en función de que hoy día lo que él quiere, simplemente, para no decirle, quiere ser un dictador. Los representantes de la Unión Portuaria del Bio Bio, presentes aquí en Valparaíso, hoy han desmentido las palabras de Agurto en el sentido que se trate de venir a tomarse el pueblo, el puerto, y señalan que simplemente se trata de un acto cultural. Bueno, nosotros tuvimos un debate fuerte con la Asamblea nuestra, en donde sí, efectivamente, la fórmula de trabajar ellos, ¿cierto?, es tratando, ¿cierto?, de ocultar las cosas de fondo que quieren ellos. Ellos plantean fuertemente, lo dice el video, una toma del puerto de Valparaíso, posteriormente, después, cuando se ven minimizados, ¿cierto?, que la gente no responde al llamado del Bio Bio en Valparaíso, él le llama a un acto cultural, un acto cultural que no va a ser la interzona, sino que va a ser un recinto privado. Y nosotros para eso no decimos no, puede venir las veces que quiera Valparaíso hacer lo acto que él le estime conveniente en recintos privados. Nosotros no podemos meterlo, nosotros cuando él quiere debatir con su gente toda la problemática que tiene el Bio Bio, pues puede hacerlo. Lo que no puede hacer es una intromisión, ¿cierto?, del puerto de la octava región, ¿cierto?, dando a conocer sus intenciones. ¿Usted, perdón, en esto, ve como una intención de la Unión Portuaria de monopolizar a todo el país en un solo movimiento? No me gusta a mí hablar de monopolio porque hemos sido acusados nosotros por los mismos dirigentes de la cordillera del Bio Bio de monopolio. Por lo tanto, lo que él sí, efectivamente, lo que quiere, ¿cierto?, es ser un caudillo, lo que quiere, ¿cierto?, es tener un monopolio, y lo que quiere es enfrentar al país, quiere enfrentar al gobierno. Yo creo que es claro, hay cosas que el gobierno ha hecho mal, pero tenemos que seguir conversando. Lo que ha hecho, ¿cierto?, por ejemplo, en el video, tratar, ¿cierto?, de ladrones y sinvergüenza al Parlamento, al Ministerio del Trabajo, a sus asesores, a todos los políticos, yo no sé qué posibilidad tiene él de llegar a un entendimiento y acuerdos, ¿cierto?, para seguir avanzando en temas portuarios. Hoy yo estaba presente también en la Asamblea y me enteré por sus palabras que no solamente ha sido este video, sino que hay ofensas públicas a través de Facebook y de otras redes sociales contra ustedes, contra los dirigentes con amenaza. ¿Por qué no nos cuenta más detalles? Bueno, yo creo que lo que ha hecho, ¿cierto?, hoy día, fue porque es una cosa que no es controlable, es que sí, efectivamente, nosotros hemos tenido amenaza de los mismos disidentes, ¿cierto?, del sindicato, hemos tenido amenaza. O sea, la intromisión que ha hecho, ¿cierto?, la coordinadora del Bio Bio, llamando a los dirigentes sindicales a que los trabajadores voten por la disidencia, no pueden hacer una intervención tan ilógica. ¿Han habido ofensas? Yo creo que más que ofensas, han habido intervenciones de ellos, ¿cierto?, en videos también, donde llaman a votar, ¿cierto?, por la disidencia. Yo creo que la disidencia hoy día estuvo en la Asamblea y fue rechazada rotundamente por todos los trabajadores, lo que ellos plantean, ¿cierto?, como movilización. En síntesis, ¿qué le diría a las autoridades, al público de Valparaíso para lo que viene este lunes? Bueno, yo creo, y nosotros lo que creemos, ¿cierto?, como Valparaíso, como trabajadores, es que nosotros vamos a estar en la interzona, nosotros creemos, ¿cierto?, que se hace un acto cultural en un recinto privado, donde ellos van a debatir toda su problemática, bienvenido sea. Lo que sí nosotros no vamos a acceder, ¿cierto?, de que ellos vengan a movilizarse y tratar de intentar parar el puerto de Valparaíso, porque ahí sí lo vamos a enfrentar. Roberto Rojas, presidente del sindicato número uno de Estivadores de Valparaíso, el más antiguo, el más grande del país, y en un momento muy conflictivo porque se avecinan las elecciones en el sindicato. Hemos estado presentes hoy en la Asamblea y hemos visto, bueno, la apertura y la participación. Roberto, muchas gracias. Gracias a usted y quiero comunicarme, ¿cierto?, y quiero ojalá decirle a la disidencia que tienen todas, ¿cierto?, tienen todas las posibilidades de actuar, de funcional, de hablar con los trabajadores, de tirar los volantes que ellos estimen conveniente, pero tienen que entender, ¿cierto?, que ellos tienen que tener la posibilidad, ¿cierto?, de ser más diferentes con la institución. Aquí no está en juego las personas, aquí está en juego la institución. Por lo tanto, ellos se deben al sindicato, no se deben a la persona. Desde el sindicato número uno de Trabajadores para Empresas Océano, Atilio Maquiavelo. Muchas gracias.